Es un buen día para ver el sol fuera de la habitación Y me dispongo a salir, verás toda oscuridad Y me dispongo a salir, verás toda oscuridad Es un video que es dirigido por Pablo Banchero Recién premiado en el Festival de Málaga Reconocido, así que un saludo para él Y hace parte del último disco que se llama Gerencia ¿Y cómo llegaron a hacerlo allá, a viajar y demás? Bueno, pasó que en el 2017 me presenté al premio de música Del Ministerio de Educación y Cultura, del ADNC Y la presenté y saqué el primer puesto Y eso me permitió... ¿Te dieron fondos? Sí, cuando saqué el dinero Lo primero que hice fue comprar una heladera para mi familia nueva Que necesitábamos una aquí en Montevideo Porque yo estoy entre Montevideo y Aguas Dulces Y con lo que me sobró Compramos dos pasajes con Pablo Banchero Para hacer este video y también para mezclar Gerencia Porque Gerencia lo hicimos, la mezcla del disco Lo hicimos en Taxon, en Arizona Con Craig Schumacher, que es un productor de... ¿Y cómo te llegan a esos contactos? ¿Cómo hacés para llegar ahí? Bueno, Craig ya había mezclado el folk de La Frontera Que era un disco de Molina y los Cósmicos Y ya había como una relación con ellos, con él Y bueno, la primera vez le escribí un mail Claro Ahí, hola Hola, ¿qué tal? ¿Soy de Uruguay? Sí, sí, aparte ellos están como en un plan No es lo mismo lo que el tipo labura Con una persona de Estados Unidos súper conocida O con alguien de Uruguay El tipo te pasan a preguntar ¿Tienes un sello o no? ¿Tienes una productora? No, está O sea, el tipo en plan No, mira, aquí vivo Y tipo al frente de mi casa O alrededor, calles de tierra O sea, en Aguas Dulces O tipo el lugar súper pequeño Y para que un poco sepa quién va a ser su cliente Claro Es una relación laboral Fuimos a laburar Pero re bien ¿Y ahí qué? Pero le mandás algo de material Y ahí empiezan a ver En realidad me fui con las pistas Lo mezclamos acá El disco Es un disco que grabamos con José Nozar en baterías Con Pablo Gómez En teclado Sebastián Arruti Después muchos invitados E invitadas Y después lo grabé en mi computadora Un día fuimos a Sondor a grabar las baterías Por un tema de acústica Y nos llevamos todo eso en mi laptop Con Pablo Nos tomamos un avión a... Bueno, primero vine de Castillos Manejando hasta el aeropuerto Cuatro horas Ahí con Pablo nos encontramos en el aeropuerto Nos fuimos para Miami En Miami hicimos una escala De tres horas Nos fuimos a Los Ángeles Llegamos a Los Ángeles Alquilamos una camioneta Porque es en el medio del desierto Y nada Era como tipo Había que andar en camioneta En el desierto Pasaron, saludaron a John Wayne Y a Clint Eastwood Y fuimos a... Y fuimos, bueno Fuimos ahí A donde un poco Está ese sonido Que le he estado buscando Y estuvo lindo Llegamos 35 horas después Y así como llegamos La idea era empezar a laburar Y el tipo El sonidista no estuvo dos horas Hablando de drones ¡No! O sea, tipo Yo quiero empezar a mezclar mi disco ya Fue un caos la mezcla Por un millón de cosas Pero bueno Resultó todo esto Claro Y ese proyecto se concretó ahora ¿Qué proyectos quedaron en el camino O en el debe Ahora en este 2020? Bueno Este año Pasaron un montón de cosas Iba a volver a Estados Unidos A presentar este disco A South by Southwest Que es un festival que ya había ido Y bueno Este video que estamos Viendo No es que este Son videos hechos en VHS Con familiares Por eso que capaz que Es plan la calidad Pero tal Son VHS de los 90 De mi familia Y este Y quedó por el camino Ir a South by Southwest A tocar Este Quedó por el camino También tocar con Tito Tarántula Que es una banda allá Que estaba buenísimo Para hacer algo con ellos Y los había conocido Hace mucho tiempo Por una película De Rodolfo Rodríguez Este También íbamos a hacer Una gira con Florencia Núñez Por el sur de Brasil Y por Buenos Aires Y La Plata Y bueno Quedaron un montón de cosas Claro Íbamos a hacer un teatro de verano También en un festival Cielo abierto Cuando decís Quedaron en el camino Significa que Están perdidos O hay alguna de esas cosas Que se pueden recuperar Al principio Al principio Al principio Me dije a mí mismo Está South by Southwest Capaz que se va a hacer En primavera De nosotros De este año Dije Está el festival este Tanto y tanto Como que Había como una esperanza De que seis meses después Y a medida que va pasando el tiempo Te vas dando cuenta Que no Van cayendo Cambian las dinámicas Ahora Florencia Por ejemplo Está presentando Una película Que va a salir En un par de meses Que es porque Todas las quiero cantar Un documental En el cual Está ahí todo Un tema antropológico Musical De búsqueda De la canción rochense Y ella ya se va a poner En ese plan Así que es muy difícil Que haga la gira con ella Porque va a estar Presentando eso Si viene Voy a estar participando En algunas cosas Y lo mismo South by Southwest Creo que no se va a hacer El año que viene Se canceló este año Y se va a cancelar El año que viene Entonces son Creo Entonces son como Muchas cosas Y uno dice Para aclarar de nuevo Sí, totalmente O sea, fue como Pasar raya Y dije Está, se terminó La etapa de presentación Del último disco De Querencia Y ahora está Ahora, pero surgió Dentro de toda esta nueva normalidad La posibilidad de trastiendas Está buenísimo Sí, está buenísimo Y también va a ser Como un poco Repasar Esta etapa Pero también Las primeras etapas Que yo me presentaba Con el nombre Junto a mis amigos De Molina y los cósmicos Y bueno Va a ser como eso Un repaso Va a ser el miércoles 9 O sea, el próximo miércoles Ahora Y bueno Vamos a estar Como un poco Defendiendo Por así decirlo Pero también Reestructurando Las canciones Para que todo esto Que te permite Que solamente Hayan cuatro músicos Arriba del escenario Dijimos Vamos a hacer algo nuevo Y no tratar De reproducir los discos Entonces invité A Ignacio Vitancourt En batería Va a tocar Una batería eléctrica Con un sonido Más ochentoso Patricia López Va a tocar La flauta Y el saxo Lo cual le da Como más Un sonido ochentoso Pablo Pablo Gómez Va con pianos Con teclados Y yo con guitarras Y también va a haber invitados Va a estar Florencia Va a estar Paul Hicks Emma Y después Fede de la Foca También Que es un amigazo Y es como En plan Hacer como En plan Un poco Un No sé Celebrar Este Renacer Que estamos Un poco Sí, sí De acuerdo Además con esos instrumentos Y todo Uno se imagina el teatro Y con las mesitas Es más una onda Tipo Austin Donde están los bolichitos Vamos a buscar eso Un poco más Lo íntimo Claro Y bueno Poder hacer algo Como para Para quien quiera Ver lo que venimos haciendo Todo este tiempo Y descubriendo Algunas cosas nuevas Por las cuales estamos Como indagando Con todo esto De que Pasó lo de la pandemia Yo me fui con mi familia A Huardulces Estuvimos como En plan Haciendo los deberes Y las cosas bien Porque podíamos Este Dos meses Y aproveché a grabar Y no tenía un baterista Entonces metí una caja de ritmo Saqué una canción Este Esa canción Aparte la replicaron Algunas radios en Estados Unidos Donde ya habíamos ido a tocar Y era como en plan Va Se puede buscar otro camino Sí, sí Fue todo un tema Porque a muchos Músicos y músicas Quedaron con las manos Muy atadas Pero en mi caso Yo ya venía trabajando Mucho desde Mi estudio Mi home studio Con mi computadora Entonces a mí Esa parte de producir Claro, ya la tenías No te significó Más fácil Incluso nos agarró Hicimos la banda sonora Con Florencia Para su película Este Hicimos la música incidental Y también Estábamos como justo empezando El día que estaba flotando todo Estábamos terminándola Y eso Teníamos la posibilidad De De no andar en la calle Pero sí estar Este Produciendo Por así decirlo Tal cual ¿Qué más te dejó Esta pandemia? Bueno, un poco de todo Primero eso De pasar raya Y decir Pá, qué agradecidos Que somos De vivir en el país Que vivimos O en la ciudad Donde uno vive Uno tiene amigos argentinos Que van poniendo cosas O de Brasil Que vas viendo Que la están pasando mal Tengo amigos Que hace mucho Que no sale a la calle Argentina Ayer hacía un FaceTime Con Edgardo Kervokian Que es el fotógrafo Del Indio Solari De Calamaro Que es muy amigo Porque por Aguas Dulces Y Castillo Nos conocimos ahí Y es el que me hizo Ah, me olvidé de traerles Tengo el vinilo ahí Pero bueno, me olvidé Está en el sobre De mi guitarra Si alguien lo puede traer O después lo mostramos E hizo el diseño del disco Y todo eso Y bueno Hablando con él Hicimos un FaceTime Y yo estaba con mi hija Julia Y él estaba con su hijo Con Astor Y nada Y Julia estaba vestida Para ir al jardín Con el uniforme Y Astor estaba encerradito Por hace mucho tiempo Entonces te va dejando Todo eso Y de ver que estamos Viviendo muy al límite Mucha gente Que llega a fin de mes Al límite Y que dice Pa, cualquier cosa Que Me saque de esto Cualquier cosa O sea, no estamos Desde un lugar De la comodidad Entonces Nada Creo que Uno va poniendo Las prioridades Desde otro lugar Cuando pasan Este tipo de cosas Y ojalá Esto nos sirva Como sociedad Y como personas Y como individuos A hacer un cambio Estructural Que obviamente Parece que lo necesitamos A nivel humanidad Mucho Abundante Abundante Nico, repetimos entonces El día de la trastienda Es el miércoles 9 A las 9 de la noche Este Las entradas Están en hábitat La pueden comprar Por internet O pueden ir Hasta las redes Y bueno Vamos a estar tocando El tiempo Le pedimos a toda la gente Obviamente Esto es Medio cliché decirlo Pero bueno Llevar como Sus tapabocas Y todas esas cosas Que son necesarias Y bueno Vamos a un lugar Que a mi me gusta mucho Yo he visto Muchos de mis artistas Favoritos En la trastienda Y para mi Ir a la trastienda A subirme al escenario Y tocar Con todos los recursos Este Técnicos Que hay en esa sala Es tremendo Y uno toca cómodo Y creo que el público Que va a ver también Tener una Una buena mesa Para sentarse Para ver Este Los shows Está bueno Y la seguridad también De saber Que vas a estar En un lugar Que se cumplen Los protocolos ¿Qué nos vas a cantar Nico? Voy a tocar Una canción Que fue la primera canción Que edité Porque con todo esto De estar como Reestructurando Venía muy con la cabeza De Querencia Y cuando Quedamos para venir acá Dije Voy a hacer La primera canción Que edité En el 2013 Antes de editar El primer disco Que se llama El camino del sol Que nos abrió Un pila de puertas A mí A mis amigos de castillos Y bueno Nada Genial Que escuchamos Gracias Gracias a ustedes ¿Crees que ya no te estoy mirando? Necesito pensar ¿Crees que ya no te estoy amando? Nena Necesito cantar No creas que estamos viejos Pero sé que no es igual No creas que todo está perdido Todo vuelve a comenzar Para estar juntos En este eterno azar Para seguir en el camino En el camino del sol En el camino del sol En el camino del sol Para estar juntos los dos En este eterno azar Para seguir en el camino del sol Para seguir en el camino En el camino del sol En el camino del sol Gracias a nosotros Muchísimas gracias ¿Vamos a la pausa? Pausa, ya venimos Gracias por ver el video.